Viernes 7 de julio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un placer acompañarles. Hoy nuestro país conmemora el Día del Cóndor, un ave en peligro de extinción enseguida. Les contamos esta y otras noticias. Empezamos con titulares. Proteger la producción nacional será uno de los planteamientos que hará la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa al Consejo Consultivo Productivo Tributario. En el ámbito de facilitarle la vida al sector privado, al ciudadano, a la ciudadanía, a los sectores productivos para generar competitividad. Hoy se conmemora el Día del Cóndor. El gobierno nacional implementó varias medidas para proteger a esta ave símbolo del país. Mi saludo caluroso, fraterno y a salvar al cóndor. Junio registra la menor inflación de este año. El regreso del IVA al 12% es una de las causas. Las capacidades de consumo de los ecuatorianos no se han modificado, que se mantienen y además que son las más o están entre las más altas de la región. En hoy internacional, 45 detenidos y más de 150 policías heridos dejan las protestas en el primer día de la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania. La información en detalle, tras un pedido de la Asociación de Municipalidades del Ecuador a la Presidencia de la República, en el Cantón Daule se realizó la primera reunión del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Las alcaldías de las regiones 4 y 5 se sumarán al trabajo que lidera el vicepresidente Jorge Glass. Con emotivo recibimiento llegó hasta el Cantón Arrocero el vicepresidente Jorge Glass. Allí se reunió con los alcaldes de las regiones 4 y 5, quienes quieren también ser parte de la tarea del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Nos ponemos a las órdenes para de la mano poder impulsar precisamente todos estos temas. Queremos tener voz y voto. Dejan ustedes la certeza de que ustedes estarán en todas las instancias de diálogo, trabajo, desarrollo y resolución. Aquí se destacaron algunos planteamientos por parte de las alcaldías, como la creación de un instituto que beneficia a 80 organizaciones campesinas de los ríos. Tenemos 360 hectáreas que estamos dispuestos a donar, lo hemos hablado para hacer lo que el enigma nos ofreció una universidad, pero nosotros queremos la construcción por los campesinos. Otra de las propuestas es la construcción de un proyecto trasvase denominado Daule Pedro Carbo, que busca beneficiar a 80 mil habitantes de seis cantones de Guayas y uno de Manaví. Va a habilitar en la parte de estos cantones y también el cantón Paján de Manaví, 34 mil hectáreas que van a ser utilizadas para cultivos diferentes, arroz, maíz. Como parte del ofrecimiento de campaña y en el arranque de la gran minga agropecuaria, el objetivo es trabajar de la mano con todos los sectores involucrados con la productividad y el desarrollo, para generar prosperidad y avanzar en la cadena de valores. Que pronto alcancemos a tener 16 millones de emprendedores y que gran parte de esos emprendedores sean innovadores. Temas como créditos rápidos para agricultores, crédito para agroindustria, chatarrización, legalización de tierras para agricultura, entre otros, se desarrollaron en la cita que convocó a alcaldes de Costa Sierra y Amazonía. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. También los asambleístas que conforman la Comisión de Régimen Económico y Gremios de la Producción harán sus aportes al Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Sus propuestas se harán en las mesas de diálogo inclusivo entre el sector público y privado. Durante tres meses, los miembros del Consejo Consultivo Productivo y Tributario acogerán las propuestas que lleguen desde todos los sectores para elaborar la agenda normativa que busca, entre otras cosas, fortalecer la dolarización e incentivar el empleo. La Comisión Económica del Legislativo hará sus aportes. En el ámbito de facilitarle la vida al sector privado, al ciudadano, a la ciudadanía, a los sectores productivos para generar competitividad. Y de eso se trata todos estos organismos que se han creado. Según la metodología dispuesta en la primera reunión, serán las mesas territoriales donde se conozcan las prioridades para incluir las intenciones que se produzcan desde el sector público y privado. Si alguien nos demuestra que un impuesto no está cumpliendo con su finalidad, por supuesto que se lo puede revisar e incluso derogarlo. En base al encargo dispuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, fortalecer la producción e impulsar la competitividad son el principal objetivo. El gremio de la producción ajusta sus planteamientos. Porque si a usted le bajan la carga tributaria, eso afecta a todos los negocios. Siendo el desafío de dicha agenda que sea de inmediata aplicación y rápido impacto. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Mientras tanto, la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa también participará en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Plantean la importancia de acceso a créditos y la protección a la producción nacional. En la primera reunión, el Consejo Consultivo Productivo y Tributario estableció su hoja de ruta y cronograma de trabajo. Y esto tiene que ver sobre cómo se van a dinamizar las mesas de diálogo en dos escenarios. Lo uno son la constitución de mesas sectoriales y lo otro es esas mesas sectoriales trabajarán en cinco ejes temáticos. Lo importante va a ser que el Comité Ejecutivo, que está integrado por seis ministros y seis miembros del sector privado, pueda priorizar estos temas. Por tal motivo, la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, Canape, iniciará con la recolección de información entre sus gremios desde el próximo martes. Su director ejecutivo, Cristian Cisneros, indica que la reunión será con el sector textil. Nosotros estamos convocando a nuestros agremiados, tanto de Pichincha como a nivel nacional, para discutir estos y otros temas y llevar a algo que sea propositivo. La Canape genera más de un millón de empleos en el país. Y para Cisneros, uno de los principales problemas a los que se han enfrentado es la falta de acceso a crédito. Y en eso está, por ejemplo, disminuir las tasas de interés. Lo otro es considerar ciertas reformas en la ley para que se incluya, por ejemplo, en el COPSI, los beneficios que se debería tener como sector productivo al ubicarse en parques industriales. Hay algunas otras cosas que también están en agenda. El vicepresidente Jorge Glass, quien lidera este consejo, en la primera reunión mantenida recalcó el compromiso de acoger las propuestas de los actores productivos y empresariales del país. Ahí también se escuchó varias inquietudes del sector artesanal. La mayor preocupación de nuestro sector artesanal es la unificación de la ley. Encuentro en el que además se planteó el análisis de un posible aumento de aranceles a más de 400 subpartidas. Estamos en plena discusión el día de esta semana y la próxima. La protección a la industria nacional, que no solamente tiene que ver con medidas de arancelar, está, por ejemplo, con una mayor inclusión de las pymes en las cadenas de supermercados, en plantearnos cupos en estos grandes puntos de venta. El Consejo Productivo y Tributario se volverá a reunir en dos semanas según el cronograma determinado. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en otro tema, Ecuador registró una inflación mensual de menos 0.58% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Esta variación obedece entre varios factores a la reducción del IVA del mes anterior. En el último reporte del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, se da a conocer que junio cerró con una inflación mensual de menos 0.58%, variación que era lógica por varios elementos, indica el analista económico Fernando Buendía. Como consecuencia de la disminución del 14% al 12% del IVA que estuvo vigente hasta mayo del 2017. El informe del INEC además detalla que la inflación anual de junio de 2016 a junio de 2017 llegó a 0.16%. Esa es una enorme ventaja para todos los ecuatorianos, quiero decir, el poder adquisitivo del salario de los 375 dólares no se ha desvalorizado. Dicho análisis también señala que el costo de la canasta básica de productos con la que se calcula la inflación, en ese mismo mes llegó a 707 dólares con 47 centavos, mientras que el ingreso promedio de una familia fue de 700 dólares sin incluir fondos de reserva. Lo que estamos diciendo es que las capacidades de consumo de los ecuatorianos no se han modificado, que se mantienen y además que son las más o están entre las más altas de la región. El comportamiento de la tasa de inflación en junio de 2017 se debe a las variaciones de 3 de las 12 categorías de productos, recreación y cultura, prendas de vestir y calzado, bienes y servicios diversos. Olga Velasco, Ecuador TV. Y la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional sesionó en la provincia del Guayas. Los representantes de sectores productivos, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas participaron en el análisis de la ley de optimización y simplificación de trámites. Se enfatizó que la intención es reducir trámites innecesarios y la aplicación de ciertas políticas públicas que buscan mejorar los servicios. Con estos insumos se elaborará el informe borrador para el debate en el Pleno. Vemos con preocupación que en muchos de los casos las restricciones están marcadas a nivel municipal. Cuando usted en uso y abuso de la autonomía tiene 221 normas para la construcción, por ejemplo, 221 formas de hacer los trámites, que están en uso de su autonomía, evidentemente lo pueden hacer, pero también entorpece las actividades privadas. Muchas veces queremos fomentar el emprendimiento, pero si le piden 400 permisos antes de darle una licencia de funcionamiento es un problema complejo, que evidentemente esta comisión se compromete a tratar. 107 votos positivos dieron luz verde a la aprobación de la ley que restringe a funcionarios públicos y autoridades de elección popular a tener inversiones o capitales en paraísos fiscales. Para Alianza País aprobar esta norma es un mecanismo para combatir la corrupción, además de que es un mandato popular aprobado en las urnas con el 55.12% de votos. Esta ley lo que provoca es que se persiga aquellos dineros de origen ilícito, de dineros mal habidos, y en especial de los dineros de los servidores públicos que traicionan la confianza, el encargo que le dio el pueblo ecuatoriano. Somos testigos de que los casos de corrupción que ahora perseguimos desembocan muchas veces en empresas offshore. El subdirector del Servicio de Rentas Internas, Manolo Rodas, aseguró que en Ecuador desde 1970 fugaron 30 mil millones de dólares, lo que implica pérdidas para el fisco y para la inversión en áreas sociales. Incentiva la fuga de capitales y la expatriación de riqueza. Solo en lo que va del año salieron recursos por sobre los 500 millones de dólares con destino a estos paraísos tributarios. 3 mil 480 empresas en paraísos fiscales tienen relación con empresas ecuatorianas. En caso de que se identifique un funcionario o autoridad con inversiones en offshore, se dará lugar a un trámite administrativo que partirá en la Contraloría. Preguntémonos, ¿y qué tal si la Contraloría se equivoca? En caso de las dignidades de elección popular que son sujetas al control político, este informe pasará a la Corte Constitucional y finalmente al Pleno de la Asamblea. Como son presidente, vicepresidente y asambleístas... Cabe recordar que el plazo de un año para que estos funcionarios se deshagan de sus bienes en offshore vence en marzo del 2018. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Por su parte, el bloque legislativo del movimiento Creo votó en contra de esta normativa que regula a los territorios considerados paraísos fiscales. El líder de esta tienda política, Guillermo Lazo, aceptó tener depósitos en estos países. Días antes a la votación de este proyecto, por medio de su cuenta de Twitter, el líder máximo del movimiento Creo, Guillermo Lazo, hizo pública la posición que tendría su bloque de legisladores en la Asamblea. Siguiendo los delineamientos de Lazo, los asambleístas de Creo votaron en contra de la ley que prohíbe que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular posean capitales en territorios considerados paraísos fiscales. La postura de Creo como movimiento es una postura que claramente está en contraposición con los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Responde a una línea de partido que trata de beneficiar, de proteger a Guillermo Lazo, que es quien tiene en este momento mucho dinero en paraísos fiscales y probablemente no tenga ninguna intención de repatriarlo al país. Esta ley es producto de la consulta popular de febrero pasado, donde con el 55% de los votos se respaldó la propuesta del expresidente Rafael Correa. Una ley que por otro lado es beneficiosa para todos los ecuatorianos. Con esta iniciativa Ecuador es el primer país en el mundo en regular los paraísos fiscales. Es muy positivo que Ecuador sea el primer país que empiece a establecer una legislación contraria a la existencia o contraria a que sus funcionarios, como este primer paso, puedan tener dinero en paraísos fiscales. Ahora el objetivo de nuestro país es promover una normativa para que la regulación de los paraísos fiscales se dé a nivel mundial. A través del G77, por ejemplo, Ecuador está liderando medidas de regulación que son fundamentales. Los territorios considerados paraísos fiscales son usados para evadir impuestos o esconder dinero producto de actos de corrupción. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y ante los riesgos que enfrentan jueces y fiscales, así como recientemente lo denunció el fiscal general Carlos Bacamancheno como actos de intimidación en contra de su familia, el presidente del Consejo de la Judicatura recordó que existe un protocolo para proteger la integridad de los funcionarios. La primera en beneficiarse será Diana Salazar, fiscal del caso Odebrecht. Hemos establecido protocolos para, frente a ese tipo de amenazas, reaccionar de manera inmediata, hacer los análisis de riesgo y proveer de la seguridad o la medida que corresponde para garantizar que el juez o el fiscal puedan hacer su trabajo correctamente. Hay que rechazar ese tipo de situaciones. Cuando se ocurre, normalmente vienen organizaciones criminales y tienen que haber las medidas de seguridad que el Estado debe dar. Hay medidas extremas, como por ejemplo la reubicación del funcionario. Son situaciones bastante extremas, dependiendo de las amenazas. Pero normalmente lo que debe darse es la protección pertinente. Es además una condición que un funcionario tampoco puede relativizar sus decisiones por esos riesgos. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es Seguimos con ustedes. En Alianza País se analizan los acontecimientos políticos de estos últimos días. Desde el movimiento de gobierno, varias voces se pronunciaron. Una de ellas fue Gabriela Rivadeneira, actual secretaria ejecutiva de la organización y expresidenta de la Asamblea, quien dijo a nadie le debe admirar que un movimiento político democrático existan diferencias. Hemos también tenido en ciertos momentos puntos de vista diferentes sobre las temáticas coyunturales. Aunque sí dijo, hay solicitudes específicas al presidente Moreno. Una de ellas, por ejemplo, establecer e instalar el Buró Político de País. Para que en ese Buró podamos canalizar todos los temas de coyuntura y podamos tener posturas que se irradien tanto al Ejecutivo Legislativo como al Movimiento Alianza País. Jimena Peña, coordinadora de la bancada, mencionó que pese a los desacuerdos en temas elementales como el llamado al diálogo, hay el compromiso del bloque de respaldar al presidente Moreno. Nosotros respetamos el criterio de los demás compañeros, pero de manera orgánica nosotros actuamos como bloque. Fernando Cordero, expresidente de la Constituyente y Militante Activo de País, asegura que es desde afuera que se ha tratado de generar divisiones o distorsiones en la organización. Creo que es una lesta temprana, una lesta temprana como para no hacer de la forma el fondo. Él defiende la convocatoria al diálogo, pero sin claudicar. No está mal dialogar con todo el mundo, lo que no sería entendible, y dudo que haya pasado, dudo que el presidente esté involucrado en el toma y daca, que eso lo estirpamos hace 10 años. Alexis Munkayo, Ecuador TV. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, explicó el formato mediante el cual el Parlamento se suma a los diálogos impulsados por el Ejecutivo. Este proyecto tiene una clara intención y es articular todo el proceso también emprendido por el gobierno nacional para consolidar todas las acciones, toda la articulación de la política pública que se va a requerir en estos próximos cuatro años alrededor también de reformas y de nueva normativa legal en aspectos tan fundamentales como ya lo hemos dicho acá en la Asamblea, que son el empleo, el emprendimiento, la producción, temas alrededor del sistema tributario, los temas específicos de uso de suelo, y por supuesto también la lucha contra la corrupción y la prevención de todas las violencias. Una semana laboral está por terminar y el diálogo nacional que convocó el presidente Lenín Moreno ha propiciado la visita a Carondelet de representantes de diferentes sectores políticos y sociales. Es una estrategia a la cual el presidente Moreno le ha puesto toda su convicción y esfuerzo. Se sentó en la misma mesa con quienes estaban lejanos. La Conalle, por ejemplo, tuvo su momento de plantear sus demandas y exigencias. No quisiéramos volver a tocar de lo pasado. Hay una intención, digamos, de querer hacer cambios importantes en bien de los pueblos indígenas, pero también en bien de todo el pueblo ecuatoriano. A la final el gobierno decidirá qué acepta y qué no. No todo lo que se dice con quienes se conversa se convertirá en política de Estado o mandato a ser cumplido se puntualizó. Hemos puesto como punto fundamental del comportamiento político de este gobierno el diálogo. En la misma mesa se sentó con los de su misma tendencia política. En momentos álgidos de discusión fue el espacio para limar asperezas y clarificar posturas. Bueno, el presidente Moreno tiene todo el derecho de sus acciones, pero también ha planteado la necesidad de que el diálogo sea también un diálogo interno y hoy tendremos un diálogo también político. Convocatoria al diálogo nacional, donde hubo espacio para los dirigentes de partidos y movimientos políticos de diferentes tendencias. Ellos valoraron esa iniciativa. Para el Partido Socialista es un placer el poder acudir a este llamado que nos ha hecho el compañero presidente Lenín Moreno. Es sencillamente la predisposición que ya le anunciamos al país de votar por todo lo que le convenga a la nación. El diálogo es una de las herramientas políticas más importantes para tener un buen gobierno. Más allá de lo concernientemente político, también se plasmaron las expectativas y necesidades de municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Donde abocamos puntos que tienen que ver obviamente con los gobiernos nacionales, como el tema de los recursos, como el tema de la autonomía. También se ha comprometido con plantear una línea de crédito de manera internacional con aval soberano para los gobiernos parroquiales. En los próximos días el jefe de Estado seguirá con esta convocatoria a diálogos, estrategia la cual ha dicho es parte esencial de la democracia. Javier Ceballos, Ecuador TV. Uno de los compromisos para el mejoramiento del servicio de transporte en Quito fue la implementación de la caja común, un aspecto en el que concejales y veedores coinciden no se ha cumplido. Guillermo Abad es director de Justicia Vial, una de las organizaciones que han seguido de cerca el tema de la movilidad a nivel nacional y también en la capital. Él considera que sí es viable un incremento en la tarifa del transporte público, pero para ello se debería evidenciar un mejoramiento en temas que resultan sencillos. Por ejemplo, un compromiso de los señores transportistas que nos establezcan un cronograma de capacitación para sus conductores en convenio con algún universidad o instituto. Certifiquen que las unidades de transporte de sus operadoras ya están a nombre de la compañía y no a nombre del socio. Los mismos que durante los 27 meses que se entregaron compensaciones jamás se pusieron en marcha. Un ejemplo es el de la caja común, que no debe de entenderse como la repartición de las ganancias entre los operadores únicamente. Es una herramienta que nos permite entrar a un modelo de gestión y el modelo de gestión es otra cosa que administrar la operadora de manera adecuada, técnica y con visión empresarial. La caja común nos permite decir que a tal hora no se necesita sacar a la vía 10 vehículos y no solo 5. Aspecto que como resultado ha permitido continuar con un comportamiento ya casi cotidiano entre los transportistas, como son los denominados correteos, consideran algunos concejales. Más del 90% de nuestros ciudadanos indican que el sistema de transporte no ha mejorado. Creo que debemos tener una visión integral del modelo de gestión. Hagan las adecuaciones con lo que se habían comprometido, como es el GPS, adecuadas para las personas con movilidad reducida, para evitar el tema de los correteos que tienen que ser 40 kilómetros por hora. Los diálogos entre los transportistas y el municipio continúan, pero aún se desconoce la fecha en que el tema será abordado en segundo debate en el Consejo Metropolitano. Alex Llanos, Ecuador TV. Otro tema, el pedido de revisión de sentencia al exasambleísta Cleber Jiménez y a Fernando Villavicencio fue rechazado por los jueces del Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Ambos están sentenciados a un año y medio de prisión y multa por haber cometido la infracción de injuria a judicial calumniosa en contra del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, por el caso 30S, a quien acusaron de supuestamente haber ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía durante el intento de golpe de estado del 30 de septiembre de 2010, lo cual no pudieron demostrar. Volvemos, dos empresas nacionales ubicadas en el Cantón Marcelino Maridueña, provincia del Guayas, consiguieron la renovación por acuerdo mutuo de contratos colectivos con sus colaboradores. Los más de 3.500 trabajadores del ingenio azucarero San Carlos deliberaron por al menos ocho meses ciertos beneficios y artículos de su 26º contrato colectivo. Fueron duros, o sea, sí fueron difíciles, pero llegando a un consenso, como dijo el ministro de Trabajo, llegando con el diálogo se llega a mejores términos. Mientras que para los colaboradores de la papelera nacional con cerca de seis décadas de creación es el número 24, donde se reconoce la buena fe de las partes. Y pues, en una forma de apoyo a la empresa, en una forma de, como siempre decimos, que somos una familia y tenemos que poner el nombre. Se destaca que mediante la cultura del diálogo han conseguido negociaciones fructíferas para las empresas, consolidando el bien común con mayor productividad en un adecuado ambiente laboral y los consabidos réditos. Hemos aprendido de errores del pasado que nos llevaron a innecesarias confrontaciones y puedo decirle con gran satisfacción que en los últimos 40 años San Carlos ha vivido una situación de completa paz laboral. Por primera vez, un ministro de Trabajo suscribe como testigo de estos acuerdos. Raúl Ledesma se refirió a la importancia de ser facilitadores en los procesos. En vez de confrontar a las personas, hemos enfrentado el problema y hemos llegado a acuerdos sobre la base de contrato colectivo. Así que hemos sido facilitadores fundamentalmente. Que a su vez, esta secretaría mantiene conversaciones con centrales sindicales, gremios de maestros y de la salud para consolidar lo que será el proyecto de código integral laboral. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y la Federación de Periodistas entregó al titular de la Superintendencia de Comunicación e Información, Carlos Ochoa, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Aseguran que su propuesta es que la LOC genere garantías y más beneficios a periodistas y a toda la población. Ochoa en su discurso destacó que la entidad a la que representa trabaja en defensa de los derechos a la comunicación de los más de 16 millones de ecuatorianos. Y en Guayaquil se realizó un foro con miras a la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. La academia se suma a la construcción de la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia. Estudiantes de jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil hicieron énfasis en los puntos que deben de ser cambiados. La pensión alimenticia, ya que tiene que ser igualitaria, ya no es tanto solo para el padre o el malo de la película y todo eso. No, más que nada se basa en la igualdad y equidad. A ciertas madres de familia no le permiten ver al papá, como también el padre no le permite ver a su hijo. Entonces me parece muy bien que tenga una custodia compartida en base a un tiempo cada uno de ellos. Al foro convocado por la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, acudieron estudiantes y docentes que destacan la participación de entidades gubernamentales y el aporte de los futuros legisladores del país. Para que tengan ese amplio conocimiento de por qué se lo está haciendo, para qué se lo está haciendo. Conocer no solo la reforma, también hacerla conocer a la sociedad. Abordar aspectos como la tenencia compartida, pensiones alimenticias, regulación de visitas, violencia intrafamiliar, entre otros, son los temas de fondo. Marcela Aguiñaga destaca que los niños, niñas y adolescentes necesitan contar con sus progenitores. Muchas veces que tienen los conflictos entre las parejas, tiene que bajar de tono para prever el bien superior de los niños. La propuesta de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia fue presentada en el anterior régimen por el expresidente Rafael Correa. Las reformas a la ley busca como objetivo principal el bienestar de los menores. En base a esto, el centro del debate es la protección de ellos como sujeto de derecho. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para Todos. En las próximas semanas, la mayoría de estudiantes de primaria y secundaria de los ciclos Sierra y Amazonía terminarán sus actividades escolares. Y con esto inicia el periodo vacacional. Sol, aire, espacios verdes, la alegría de un periodo de relajación para niños y jóvenes. No obstante, una pregunta recurrente entre ustedes, los padres de familia, es ¿qué harán sus hijos en este periodo vacacional? Hoy conversamos sobre distintas actividades que pueden efectuarse en estos meses. Primero debemos decir que este verano se presenta rico en alternativas y oportunidades de cursos para sus hijos. Así, por ejemplo, tenemos los llamados campamentos vacacionales, que ofrecen variadas actividades como música, pintura, disfraces, deportes, manualidades, paseos, jardinería, reciclaje, bailoterapia, juegos tradicionales y que por sobre todas las cosas garantizan diversión. Están divididos por módulos que se efectúan entre los meses de julio y agosto. En lugares como Sport Life, Diverti Chicos, Hydro Zoom, Científicos Voladores, Young Engineers, Brinky Kids Corner, Penside en Cumbaya, Splash, Cucurí, Talleres de Verano Guava 2017, Campamentos Bosque Mágico, Ballet y Flamenco, Cursos de Natación, Equitación, Pumaki Granja, Literato, Club de Té. Su precio va a depender del tipo de campamento y las actividades elegidas. No obstante, puede oscilar entre 120 y 400 dólares, eso sí, por cada módulo. Un segundo grupo de actividades está ligada al rey de los deportes, el fútbol. Centros formativos como Lidl Kickers, Fútbol City, El Nacional, Liga Semillero, Independiente del Valle, Centro Deportivo Iñequito, entre otros. Se trata de escuelas permanentes, cuyos precios de inscripción varían entre 10 y 50 dólares, mientras la mensualidad fluctúa entre 20 y 100 dólares, eso sí, dependiendo de las características de cada centro de formación. También están las escuelas de idiomas, que ofrecen talleres de verano, así por ejemplo, la Alianza Francesa, la Comisión Fulbright, o inclusive campamentos en inglés, en donde sus hijos pueden realizar distintas actividades recreacionales guiados en el idioma extranjero. Los costos varían dependiendo del lugar y pueden averiguarlos ustedes personalmente. Adicionalmente hay cursos especializados de música, cocina, robótica educativa, programación de software para juegos y demás. Pero la oferta no concluye ahí. También existen campamentos municipales, pregunten tu ciudad al respecto, pues son cursos generalmente gratuitos o con precios muy bajos. De otro lado, el Ministerio de Deporte generalmente organiza colonias recreativas. Si quieres mayor información, llama al ministerio o pregunta en la ciudad en donde te encuentres. En Quito, por ejemplo, Avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel. Como ustedes pueden ver, la oferta es amplia para todos los gustos y bolsillos, pues al fin del día es verano, hay que divertirse y sobre todo hay que aprender. Con estos datos me despido, pero nos vemos la próxima semana por Ecuador TV. ¿Y sabía usted que la playa de los Frailes, ubicada en el Parque Nacional Machalilla, en Manaví, es considerada la quinta playa más bonita a nivel de Sudamérica? Le invitamos a conocerla. Lo que la hace diferente aparte del encanto de su paisaje es la paz y la tranquilidad que se siente al estar ahí y caminar por su arena blanca. La playa de los Frailes forma parte del Parque Nacional Machalilla, que tiene una extensión de 56.184 hectáreas y se ubica en la parte sur de la provincia de Manaví. Sus aguas, sus olas, permiten a los bañistas disfrutar a plenitud de este balneario, que si bien es abierto al público, está cuidado al máximo por estar dentro de una zona protegida. No se permiten ventas ambulantes ni actividades que alteren el entorno natural de la zona. Los Frailes, una playa que comulga la diversión sana y el descanso. Es muy tranquila, tiene olas muy bonitas y pueden pasar un buen rato aquí. O sea, podemos observar el color del agua, que es diferente, hasta el tipo de arena es muy diferente. Me parecieron hermosas porque más que nada las playas están bien cuidadas. Caminando por un sendero se llega a un mirador. Desde este punto se puede contemplar lo benévola que fue la naturaleza con nosotros al regalarnos parajes tan únicos y diversos. Pues aunque no lo crea, en plena playa existe una fauna sumamente diversa. Esporádicamente ellos van a ver un venado. Si ellos hacen mucho silencio y siempre están captando el ruido de la naturaleza. Por la vía llamada Ruta del Espónilus, usted puede contribuir al desarrollo de iniciativas como esta. La comunidad de Agua Blanca trabaja en turismo comunitario. Son 77 familias que administran este complejo, cuyo atractivo principal es la Laguna de Agua Sulfurosa. Tiene 63 metros de diámetro y 4 metros de profundidad en el centro de la misma. Narciso Calderón, uno de los guías, explica que esta agua con azufre lo emana probablemente un volcán subterráneo. Él detalla lo mágico de este lugar. Pero al bañarse no queda el olor en la piel, el olor desaparece. Y es un agua medicinal para dolor a los huesos, picaduras de mosquitos y quemaduras de rayos solar. De esta Laguna Sulfurosa se extrae una especie de arcilla para practicar lodoterapia. La comunidad administra un spa donde se brinda al turista masajes relajantes con barro, aceites y esencias. Al menos con el de barro y el de palo santo. Queda sumamente relajado y es un masaje muy bueno. Agua Blanca cuenta además con un museo que tiene piezas arqueológicas de la cultura manteña. El ingreso a este complejo turístico tiene un valor de 5 dólares por persona. Niños y adultos mayores cancelan la mitad. Estos recursos sirven para mantener las instalaciones y propiciar el desarrollo de la comunidad. Ecuador es de esto y mucho más. Si está aún programando sus vacaciones, no pierda la oportunidad de visitar los frailes y la comunidad de Agua Blanca. Todo ubicado en la ruta del Espóndilus a 20 minutos antes de llegar a Puerto López. En Manaví con imágenes de Edwin Cobo y Johnny Acosta, Javier Ceballos, Ecuador TV. En imágenes las maravillas de nuestro país. Y en nuestro segmento cultural desde Cuenca conoceremos acerca de un proyecto denominado Espacio para tus sentidos que nos invita a ampliar nuestra percepción del arte desde las discapacidades. Caminar por este pequeño pasaje no era posible hasta hace pocos meses. Para los historiadores, la calle Santana, ubicada en el centro histórico de Cuenca, es de alto valor patrimonial pues tiene más de 460 años de existencia. La ciudad en sí está llena de cultura y es inclusiva. Les invitamos a conocer el proyecto Espacio para tus sentidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Carla Crespo. Soy miembro de la productora Landariega, quien fue gestora del proyecto Espacio para los Sentidos. Es un trabajo que nace con dos objetivos principales. El primero es abrir espacios emblemáticos de Cuenca que tengan significado cultural y guarden nuestra historia. Y el segundo objetivo es crear espacios inclusivos. Es decir, que la gente con discapacidad visual pueda acceder de una manera entretenida, divertida y sobre todo con herramientas útiles para ellos. Hola, ¿qué tal amigos de Ecuador TV? Mi nombre es Adrián Manzano. Lo que más me simpatizó, digamos, fue conocer a los doce apóstoles. Al momento que entramos a las criptas, eso también fue algo interesante. Pensé que iba a sentir miedo, pero no fue así. Hola, yo soy Dani Drobo, soy de la productora Landariega. Es algo muy lindo y mágico la forma en que ellos interactúan con el lugar. Conocen, conocen de historia, de nuestra historia colectiva como sociedad. Entonces, es como dar un primer paso para la inclusión. Esperamos que con esto se vayan abriendo más espacios, se vayan creando más herramientas para que podamos llegar a ser en verdad una sociedad inclusiva. Hola, mi nombre es María Eugenia Ochoa, soy una persona con discapacidad visual. Tenemos que romper aquellas barreras mentales. Yo considero cuando rompamos las barreras mentales de pensar en un tipo de ser humano, no considerada la diversidad del ser humano, no podemos lograr nada. Pero yo creo que los cambios están ahí en esa transformación y cambiar los prejuicios y en trabajar por hacer en la práctica sociedades más inclusivas. La idea es también sensibilizar, por eso nos ha hecho igual un proyecto de información, un proyecto de ponerse también en los zapatos de una persona con discapacidad visual. Un poco de temor a chocarla o a caer o a... Queremos informar a la gente lo que necesita una persona no vidente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus derechos y obviamente nosotros podemos construir una mejor sociedad. El reto es sensibilizarnos sobre lo que significa una discapacidad, pero además es un llamado a la paz social y ayuda mutua. Nos despedimos desde la calle Santana y la próxima semana les ofrecemos más porque en Cuenca la cultura tiene vida. Ya es momento de despedirnos a ustedes. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden, enseguida vienen los deportes y las noticias vuelven el día domingo a las 19 horas 30 minutos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!